Bueno, pues Esperanza, ¿cómo fue tu primera tentativa de suicidio? ¿Cómo se produjo esa circunstancia? Pues el suicidio y yo somos viejos compañeros. No quiero ser dramática, pero es lo que ha pasado en nuestra casa. En el año 91, después de varios intentos, mi marido logró suicidarse y fue un tremendo golpe. Me dijo llorando la víspera, muy dramáticamente, que no sabía vivir y que le ayudara a morirse. Yo le dije que lo necesitaba, pero vi tal palo de dolor y sufrimiento que comprendí la situación y la respeté. Fue un tremendo golpe, ante el cual yo empecé a tener cuadros raros, que no sabía lo que me pasaba. Y por supuesto, yo misma dije que era de psiquiatra. Le dije al médico cabecera que me mandara al psiquiatra. Yo estaba muy cabreada, hablaba a escopetazos. Y así llegué al psiquiatra, parecía el exorcista. Y en fin, este psiquiatra, estuve siete años de paciente de él, no me diagnosticó. Con lo cual yo iba, bueno, yo no puedo, bueno, más tarde lo supe, ¿no? Y más tarde lo diré. En resumen, este hombre no me trató. La gente pensaba que yo me iba de vacaciones mentales. Y al final hice un ingreso, ya que no puedo disociar de que en mi caso el tema viene por un trastorno bipolar, que se desató a raíz de eso. Acabé en manos de Chusef Ríos Cuenca, de la FED, un psiquiatra especialista en trastorno bipolar y con una tesis sobre suicidio. Y me observó durante un año, pero antes de eso hice una fase maníaca que me ingresaron en la FED. Al salir de eso me quedé absolutamente sola con mis hijos pequeños. Todos los días pensaba en morirme. Esto era en diciembre del 99, ya a principios. Y nada, un día por la mañana me hacía sol, tenía que enviar dos CDs a unos amigos, tenía agua en el coche, cogí las pastillas, llevaba entre otras cosas tranquila fin, que es amargo, con lo cual cogí chocolate, por si tranquila fin se ponía amargo y tal. Y nada, me fui con mi queridísimo Twingo, era una mañana soleada y pensé, pues hoy. Me fui con mi queridísimo Twingo a Portafeli, me escondí detrás de un muro con el coche y entonces en un momento tan trascendental pensé si había alguna más allá. Concreté que no, que éramos como animales, que nacíamos, nos reproducíamos y moríamos y me tomé las pastilleras. Yo estaba dentro del coche y sin quererme salir, ya pasé a un nivel de inconsciencia total, pero en medio de eso sí que me desperté dos veces porque iba tumbos por allí, me hice mucho daño contra unas piedras y nada, me empezaron, fueron tres días, no llovió, hacía mucho frío, era diciembre, me había enviado un mail a mí misma que descubrió mi hijo, empezaron a buscarme todos, los forestales, los municipales, los de Serra y al final me encontraron los forestales, estaba curiosamente debajo de un árbol donde más soldaba y pensaban que estaba acompañada porque al lado tenía los zapatos perfectamente colocados y nada, pasaba una medicación de vista casualmente, me reconoció, estaba en coma, con los ojos abiertos, con radicardia, que significa el pulso muy bajo y automáticamente llamaba a un helicóptero y esta chica que nunca había sabido quién era, se puso con la falta de espacio que hay detrás de un helicóptero, los forestales hicieron una camilla con dos monos de trabajo y esta chica se metió conmigo en el helicóptero y me acompañó hasta la fe y desapareció. Me pusieron por supuesto en la UCI, no daban un hueco a mí, pensaban que me moría, me pusieron mantas de calor, pasó un mes, bueno, yo estuve inconsciente mucho tiempo porque la hipotermia evitó que las pastillas no hicieran efecto, pero casi me mata. Y entonces pues estuve allí y tal, hasta que recuerdo que me desentudaron, una médico por cierto, que estaba embarazadísima, diciendo que había sido un éxito y yo le dije que no, que había sido un fracaso. Y nada, estuve ahí, vinieron a la UCI y tal, vinieron a visitarme a través del micrófono de la ventana que había, mi madre me riñó, bueno, a mi madre cuando le dijeron que yo estaba muy inunda en la UCI, lo primero que dijo fue, ¿qué pensas al pueblo? Y nada, vinieron a visitarme, entró allí por excepción gente a verme y aquello era un sitio con muy poca luz, los ATS se dedicaban a estudiar y me pareció un ambiente muy raro y nada, yo soy fumadora y cuando me sentí un poco mejor, ya tenía ganas de fumar y al final me pasaron a la planta de Psiquiatría de la Fe y había una ATS encantadora que se llamaba Violeta y lo primero que hice fue pedir un cigarro, me consiguió uno y me lo fumé en el casillo. Y bueno, en mi caso yo sé que los suicidas suelen tener un ambiente favorable, cariñoso, comprensivo, el que más y el que menos se ha documentado sobre el tema y en mi caso no fue así, fue muy hostil, nunca he comprendido lo que es el trastorno temporal en mi familia y entonces pues vinieron a la Fe, esta comandilla de familias y amigos entre comillas y quisieron incapacitarme. Entonces Chusep dijo un rotundo no y entonces me acusaron de abandonar el hogar que yo no había hecho y lo denunciaron los servicios sociales con lo cual a todo esto quiero hacer hincapié en la falta de recursos que hay para gente suicida, por lo menos en mis condiciones. Tengo que decir que los bipolares somos un 2% de la población con un 15% de suicidios consumados, que eso no es un dato que se conoce y además creo que es muy grave. Además no ronda siempre la idea del suicidio. Y entonces nada, intervieron los servicios sociales, ellos estaban, la familia y los amigos estaban muy asustados por la posible repercusión que tendrían mis hijos pequeños y entonces decidieron que mis hijos se iban de mi casa a un piso y yo me quedaba aquí. Entonces como aquellos tenían todas las comodidades, los ordenados, la televisión, más espacio y tal, yo dije que no, que me iba yo y ellos se quedaron aquí. Hice aquí un discurso, no recuerdo bien, delante de las asistentes sociales, por equivocación vine a casa y no a ese piso porque no quería que mis hijos fantasearan que yo estaba peor, yo estaba con cantidad de heridas y tal, pero estuve abrazado a ellos un rato y en vista de que había venido a casa y hice ese discurso crítico del tema y tal, dejaron que me quedara en mi casa con mis hijos, pero me quitaron la custodia, cosa que es lo más humillante que me ha pasado y se la pasaron a mi hija mayor.